Bueno, espero que os guste el té negro porque nos ha llegado un hervidor que es como el casco de Vader, pero bueno, a ver, es un hervidor no es todo de los ingleses que silba cuando hierve el agua, y tiene aquí el sable de láser, mira, esto es que ya está. Madre mía, como pita. Qué guay. Es como tener a Vader siempre de espaldas. ¿Ves? Y además sirve para la inducción también. A ver, ¿esto es así o hay que quitarle el pitorrito? Así, así. Vamos, vamos, vamos. Qué guay. ¿Ves? Y así nos tomamos un té en un momento. No, es acero inoxidable además. Así se quita la tapita. Y a ver... Ay... Como en bola. Tan solo. Toda la vajilla a juego, no me digas. Como en bola. Te Ved. Amo. 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 Amo.